Estamos especialmente felices de recibir hoy la visita de Luis Kamnitzer. Seguramente todos conozcan su enorme trayectoria como artista y también como estudioso y teórico de las poéticas y políticas del arte conceptual en América Latina, nos visita hoy aquí por la invitación que le hizo al Parque de la Memoria, a quien también queremos agradecer muy fuertemente. Luis es un gran cuestionador de los modelos hegemónicos que desde los países centrales de algún modo imponen las formas de inclusión del arte y la cultura de las llamadas periferias. Pero en esta oportunidad no lo hemos invitado tanto en su perfil de creador artístico, aunque las energías son indisociables, sino en otro rol donde me animo a decir que su figura es verdaderamente revolucionaria, que es en el campo de la enseñanza de las artes, donde también en ese campo hay mucho por hacer en términos de construir modelos hegemónicos que también penetran en los paradigmas de formación en las universidades. y nosotros ya soñábamos con tener a Luis entre nosotros, conversando con nosotros desde el año pasado cuando comenzamos, ustedes recordarán, han estado en varias de las instancias de lo que llamamos los estados generales de las artes, donde nos reunimos justamente para discutir acerca de la enseñanza en artes. Así que, Luis, muchísimas gracias de parte del Instituto Cagel, de toda LUNSAM, de nuestros estudiantes en particular, gracias por dedicarnos esta mañana en este cortito y apretado viaje a Argentina. Muchas gracias. El problema de esas presentaciones es que abren una expectativa que después se va todo al carajo. Bueno, en fin, la charla esta se llama Mi Amigo Rodríguez y se refiere a Simón Rodríguez, que es un Rodríguez muy particular y que supongo que la mayoría de ustedes no conoce, pero espero que lo conozcan después que lea esto. No voy a hablar de él tanto, pero lo voy a mencionar y citar mucho. Y en cambio voy a hablar de mí. El cambio no es porque en una vanidad delirante piense que yo sea más interesante que Rodríguez. Lo hago en realidad como un homenaje a Rodríguez. Y más correctamente, no voy a hablar de mí, sino del por qué voy a hablar de mí o de mis puntos de vista. A lo que vienen a ser eventos entre un siglo y medio y más de dos siglos de distancia, con la mitad de los escritos de Simón Rodríguez perdidos en naufragios e incendios, y agregado al oscurecimiento causado por una mitología desenfocada, es muy difícil resucitar o siquiera reconstruir a una persona. Tenemos varios obstáculos. Uno es que la fama de Rodríguez, no tanto aquí, pero sí en Venezuela y en Colombia, es que él fue el testigo del juramento de Simón Bolívar cuando éste decidió liberar los territorios ocupados por España. Creo que no hay muchos datos concretos al respecto. Sí, seguramente Rodríguez fue el único testigo presencial, pero no sabemos si ese juramento de Bolívar fue planeado si cuando en 1805 decidieron caminar y usar la diligencia a veces de París a Roma, y Bolívar le dijo a Rodríguez, hagamos un paseíto a Roma para elegir una colina de donde yo pueda proclamar la liberación de Hispanoamérica. No sabemos si Bolívar lo haya elegido como un testigo, casi como un notario, para asegurar después que le creyeran su performance. O si Rodríguez, al ser su antiguo maestro, le corrigió la proclama para asegurarse que estaba bien redactada y sin faltas de ortografía. Siempre tuve la imagen que los dos se subieron al monte sacro, o lo que Bolívar pensó que era el monte sacro, ya que pudo haber sido también el palatino o el aventino, y miraron la ciudad a sus pies. Que allí, con la respiración entrecortada por el esfuerzo de la subida, e inspirado por el paisaje, Bolívar largó su juramento con el famoso juro delante de usted, que aparece en el último párrafo. Pero no, el texto es muchísimo más largo, es una diatriba contra todo lo que el imperio romano hizo mal durante su historia, para concluir con, y cito, más en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido. El juramento con ese texto es un ataque al imperialismo en general. Utiliza Roma como ejemplo, y el documento está cuidadosamente redactado. Dado que el primer documento escrito conocido es de 1824, en una carta dirigida justamente a Rodríguez, podemos imaginar que lo que realmente dijo Bolívar en la colina fue bastante más corto y vernáculo. Terminando en ese párrafo dirigido directamente a su maestro y amigo. De cualquier manera, es triste que la fama de un personaje como Rodríguez se base en haber presenciado ese evento y en darle credibilidad a Simón Bolívar. En términos históricos, a mí me interesa más Rodríguez que Bolívar. Veo a Rodríguez como la cabeza de un cuerpo hispano-americano en el cual Bolívar es nada más que un brazo armado. En otras palabras, estoy construyendo mi propia mitología. Estoy haciendo esto porque mis intereses son distintos a los que informan a la otra mitología que hasta el día de hoy rodea y define a Rodríguez. La mitología tradicional en esto es heroica y jovinista al servicio de Bolívar. La mía es cultural y me atrevo a decir progresista y al servicio de Rodríguez. Y es aquí en donde cabe el tema de no hablar de mí, sino el por qué hablar de mí. El filósofo Daniel Dennett escribe que el azúcar no es dulce. La dulzura no es intrínseca a la estructura molecular del azúcar, sino que es una forma nuestra de clasificar nuestra reacción gustativa frente a diferentes estímulos. Lo que hacemos al declarar que el azúcar es dulce es entonces utilizar una convención compartida, pero en realidad es proyectarnos sobre algo que existe independientemente de nuestra presencia. En otras palabras, la dulzura del azúcar no describe el azúcar, sino que describe nuestra biología y a nuestra conciencia de ella. No voy a afirmar que la dulzura es un mito, pero sí que las mitologías son proyecciones y no realidades. Y ahí prefiero mi proyección personal a la tradicional proyección histórica, la cual justamente, por no ser objetiva, abre el campo para revisionismos como el mío. Simón Bolívar, por lo menos desde una óptica presente y sin documentación que lo niegue, trabajó en crear una imagen de héroe. La imagen de héroe tiene dos partes. Una parte es pragmática, en cuanto implica una acumulación de poder útil para lograr ciertas cosas. En el caso de Bolívar, ayudó efectivamente en lograr la liberación de Hispanoamérica. Quiso también lograr una unificación continental, pero esa no le salió tan bien. La otra parte de la imagen de héroe es convertir al individuo en un ícono. Esto es cosa que, promovida por el individuo mismo, se considera un acto enfermo de narcisismo. Y cuando es promocionada por otros, tiende a servir intereses que no necesariamente están relacionados con el individuo elegido. Ejemplos de narcisismo están a la vista en varios jefes de gobierno que tenemos por ahí. Para lo segundo, tenemos al héroe nacional uruguayo, José Gervasio Artigas. Este fue un buen militar, aparentemente una buena y lúcida persona. muerto en 1850, después de 30 años de exilio, fue elegido como padre de la patria y todavía lo tenemos en ese puesto. La decisión fue tomada décadas después de su muerte, cuando se necesitó un personaje simbólico para ayudar a solidificar la nación-estado, una estructura que él nunca quiso. En este caso, se puede agregar también que el retrato ícono de Artigas es una cara totalmente ficticia creada por el pintor Juan Manuel Blanes en 1884. De Rodríguez hay imágenes creíbles y al menos por lo que sabemos, era un anti-héroe y un anti-ícono. Tuvo obviamente abiertas las puertas de acceso al poder, pero gracias a su ética o su excentricidad, fue capaz de esquivarlas. Ya sea por temperamento o por raciocinio, prefirió en vida que lo conocieran no como ícono, sino como satélite de otro, y supongo que con eso también consiguió que lo dejaran en paz. La manufactura de íconos es un tema muy importante y tiene consecuencias pedagógicas que quiero discutir un poco. En cuanto a Rodríguez, no me sorprendería que le diera un disgusto si se entera que tenemos esta reunión enfocada en su persona. Volviendo a hablar de mí, voy a contar mi contacto con la obra de Rodríguez. A mediados de la década del 80, leí un libro de un colega uruguayo, Ángel Rama, La ciudad letrada, que utilizaba aforismos de Simón Rodríguez como epígrafes en los capítulos. Fue allí donde leí por primera vez el famoso O inventamos, o erramos, que en cuatro palabras sintetiza todos los libros sobre colonialismo escritos durante los dos siglos siguientes. En los Estados Unidos no fue fácil averiguar más detalles, pero en un viaje a Caracas a principios de los 90, busqué información. Gracias al pintor Manuel Espinosa, conseguí los dos tomos que publicó el Congreso de Venezuela en 1982. Fue allí que me encontré con las páginas diagramáticas y con su pensamiento desarrollado en los ensayos. Leyendo todo eso, mi reacción fue este tipo se las sabía todas. Y así comenzó una especie de obsesión. Me interesa contar esto no por la parte anecdótica, personal y aburrida, sino porque el encuentro con la obra de Rodríguez abrió la puerta a varias realizaciones y también a una evolución en mi relación con él. Hubo un primer paso en el que me sorprendió que alguien a principios del siglo XIX pudiera ser tan contemporáneo a fines del XX. Lo que esto quiere decir era que alguien sobre el cual yo podía proyectar mis intereses sin sentir que al hacerlo lo estaba traicionando. que Rodríguez fuera un personaje ignorado en la cultura hegemónica no era algo demasiado sorprendente. Las ideas siempre llevan la fecha de su importación, no de su creación. Con Rodríguez nadie se había preocupado por importarlo a otros lugares. Consecuencia, tampoco había reinvenciones que se pudieran presentar como originales, que es la técnica frecuentemente utilizada en los centros hegemónicos. Lo realmente sorprendente es que ni en su propio país hasta ese momento se habían preocupado seriamente por separarlo de Simón Bolívar dentro de lo que es la cultura general de América Latina. La edición del Congreso, otras ediciones y la cuidada versión que durante su exilio en Venezuela preparó el mismo rama para la editorial Ayacucho no lograron lo que se podía esperar. Estas sorpresas fueron aún más fuertes porque rápidamente mi admiración estaba construyendo un héroe. Estamos ahogados por la presencia de héroes militares y políticos sostenidos por falsas mitologías. La última, mientras estoy escribiendo esto, se hizo visible con la muerte de Bush I en Estados Unidos y este había sido director de la CIA durante el Plan Cóndor, organizó la invasión y bombardeo de Panamá y fue el ejecutor de una primera invasión de Irak que ya venía planeada desde muchos años antes de las causas que fueron invocadas. Se le enterró ahora admirado como un gobernante moderado, sabio y aristócrata. Extrañamente, no hay construcciones mitológicas similares para los pedagogos. Al contrario, hoy las ideas de Paulo Freire, probablemente el maestro más cercano a Rodríguez ya se están empezando a prohibir en Brasil. Si tanto él como Rodríguez estuvieran vivos hoy en Brasil, posiblemente terminarían en la cárcel por subversivos. Con el transcurrir de los años, mi idolatría por Rodríguez pasó a otra cosa. Seguí y sigo admirándolo, pero es algo distinto. Hoy, Rodríguez es probablemente el único personaje histórico con el que me gustaría sentarme a tomar un café y charlar de persona a persona. No es que no admire a otros personajes. Albert Einstein, Marcel Duchamp, Jorge Luis Borges, para elegir tres al azar, son tipos que me interesan. Pero puedo vivir tranquilo sin compartir un café con ellos, en parte porque tampoco sabría qué contestar a lo que me digan o qué tipo de diálogo se podría establecer si habría diálogo o solamente monólogos. Rodríguez, entonces, es un amigo dentro de una amistad que desafortunadamente no pudo ser realizada. No es un ícono y, es más, como ícono, su importancia se destruiría. Convertirlo en ícono es enterrarlo en la historia para luego mirar la lápida e ignorarlo. En cambio, mantenerlo como amigo es prolongar su vida. Si bien esto suena un poco sentimental, ilustra uno de los problemas de la comunicación que, consciente o inconscientemente, Rodríguez trató de solucionar. Ese problema trata del lugar en donde se ubica un mensaje después de emitido y qué pasa con él. En el caso de los íconos, la información queda encerrada en ellos y nosotros quedamos afuera. No hay comunicación y eso es lo opuesto de lo que Rodríguez hubiera querido. Tanto Rodríguez como la teoría de la información elaborada por Claude Shannon y Warren Weaver un siglo más tarde ubican al mensaje en el receptor y se preocupan por la erosión de datos durante el transporte. Rodríguez, al igual que los artistas conceptualistas que yo veo como herederos de él, se preocupan además por el efecto que el mensaje tiene en el receptor. Es esa preocupación por la pérdida de información antes de llegar al lector la que llevó a Rodríguez a romper con el diseño tradicional de la página escrita. El tema también es típico y determinante del arte conceptualista de los años 60 en adelante. En 1969 el artista inglés Victor Bergen hablaba del arte como software. Más tarde el norteamericano Dan Graham recordaba los inicios del arte conceptual estadounidense como una preparación para la era de la información. El ruido causado por información ajena al mensaje, el papel de la redundancia para compensarlo, el uso o eliminación de la ambigüedad, todos se convirtieron en temas predominantes de una manera que ningún Leonardo o Miguel Ángel podían haber previsto en su época. Rodríguez, apelando a la tautología formal de los caligramas del siglo XVIII y al recurso de la diagramación, buscó reproducir sus ideas en la mente del lector en la forma más precisa posible. Su experiencia adquirida en una imprenta en Baltimore, en los Estados Unidos, le ayudó a refinar su técnica y darle forma precisa a sus ideas. Los conceptualistas le agregaron la parte de concientización. Paradójicamente, desde el punto de vista del arte, lo interesante en Rodríguez es que no le interesaba el arte. O mejor, ya que no sabemos realmente si le interesa o no, que sus páginas no se leían dentro del marco de referencia dados por el arte. Las páginas buscaban la eficiencia de comunicación y los resultados formales que adquirían eran pura consecuencia sin interés o ánimo de polémicas estéticas. La página era lo que era porque tenía que serlo. yo no traje diapositivas para mostrarles porque no creo mucho en diapositivas pero hoy día pueden consultar Google y buscar. El tipo las páginas de Rodríguez son como diagramas empiezan con media y se abren en otras direcciones cambia de tipografía cambia de tamaño de letras y lentamente va transmitiendo la idea original en una forma mucho más eficiente que lo que haría la página normal. O sea, traten de investigarlo porque vale la pena. en el arte conceptual hegemónico se entendía que los materiales artísticos eran causantes de la erosión de la información. Por lo tanto, para llegar a la esencia del arte había que desmaterializar la obra. La idea de la forma como algo vinculado al material fue ampliada para incluir el concepto más abstracto de formato. Esto llevó a uno de los artistas conceptuales más prominentes en los Estados Unidos Joseph Kosut a declarar que el arte debía escaparse de toda morfología fija y de todo mensaje. La única definición del arte de acuerdo a él es el arte. Es en este punto en el que había peligro de eliminar la concientización en el que decidí diferenciar el arte conceptual hegemónico del arte conceptualista hecho en Latinoamérica y en otras zonas periféricas. La diferencia entre arte conceptual y arte conceptualista fue propuesta inicialmente por el teórico inglés Peter Wallen. Con ello quiso separar la obra como concepto ilustrada por Kosut del concepto como origen de la obra como proponía su contemporáneo Sol Lewitt. Pero ampliadas estas ideas a los temas que nos interesan aquí nos llevan a la conclusión que cuando hablamos de arte conceptualista hablamos de una estrategia de comunicación. En cambio cuando hablamos de arte conceptual se trata de una forma de producción. Es esto lo que me hace trazar una línea entre Simón Rodríguez y el conceptualismo latinoamericano. Una línea que no se podría trazar entre Rodríguez y Kosut. La vinculación de Rodríguez con el conceptualismo latinoamericano es un poco idiosincrática. Algo que no puedo negar. Dado que nadie conocía a Rodríguez cuando surgió el conceptualismo en América Latina y yo mismo estoy incluido en esa ignorancia es difícil de hablar de una influencia. Quizás sea más apropiado hablar de una reocurrencia o de una situación paralela como con Paulo Freire en pedagogía. Pero los vínculos son fuertes y mi analogía para ello es la de esas colonias de rizomas que bajo tierra se extienden invisibles y a lo largo y ancho de varios kilómetros cuadrados pero que cada tanto permiten afloramientos aislados que parecen desconectados entre sí. Eso que llamamos hongos. Tomando esta red subterránea como una analogía podemos verla entonces como una base cultural sobre la cual en momentos distintos afloran. Rodríguez en su momento y el conceptualismo latinoamericano y aquí me refiero al arte politizado en otro. Y no es solamente el arte que aflora es también la teología de la liberación la nueva pedagogía de Freire la poesía ejemplificada por Nicanor Parra y también los poetas concretos el arte correo y la guerrilla creativa. Es una base cultural común que para entenderla bien no se debe fragmentar en disciplinas particulares y es una base cultural colectiva en la que nadie importa como individuo icónico sino que todos funcionan como una parte de un todo. Para Rodríguez parece que esto ya estaba bastante claro. No hay datos que indiquen que haya tenido ambiciones de estrella. Hacía lo que pensaba que tenía que hacer para ayudar a educar y a independizar al continente y eso necesitaba una aproximación transdisciplinaria. Resistía cuando y donde sentía que había que resistir. Era un personaje anticolonial, republicano, antirracista, enemigo de la oligarquía y de las estructuras de poder opresoras incluyendo a la iglesia institucionalizada a un punto extremo que era casi autodestructivo. No creo que Rodríguez tuviera ínfulas de mártir o intención de predicar por el ejemplo. Pienso, en cambio, que lo podemos utilizar como un ejemplo de antiícono y aunque parezca contradictorio, era la falta de un contexto de apoyo lo que le ahorró el tener que competir con gente que a lo mejor pensaba como él. Ni siquiera Bolívar creía mucho en el pensamiento de Rodríguez. En su lugar, Bolívar favorecía al pedagogo inglés Joseph Lancaster y fue a este a quien llevó a Caracas para encargarse de la educación. Lancaster era un tipo bastante problemático y autoritario. Como pedagogo, su contribución más notable y todavía aceptada hoy fue la de utilizar a sus alumnos mejores para ayudar a los alumnos que se retrasaban. Por lo demás, Rodríguez fue expulsado de su propia institución porque sometía a sus alumnos a castigos corporales tan violentos que incluso en su época fueron considerados como exagerados. Se fue de Caracas peleado con Bolívar a quien acusó por falta de pagos y 10 años después murió arrollado por un carruaje de caballos en las calles de Nueva York. Rodríguez no le tenía simpatía y comentó que, y cito, la enseñanza mutua es un disparate. Lancaster la inventó para hacer aprender la Biblia de memoria. Remató su crítica con mandar a recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos para que por la vida sean charlatanes. En su ataque a la pedagogía memorística de Lancaster, Rodríguez también nos deja una de sus descripciones más elegantes. Leer es resucitar ideas sepultadas en el papel. Cada palabra es un epitafio. Y para hacer esa especie de milagro es menester conocer el espíritu de las difuntas o tener espíritus equivalentes. Paralelamente a lo que decía Lancaster en esos momentos, Rodríguez fabricaba lo que él llamaba sus luces. Alternaba entre unos pocos alumnos privados y la manufactura de velas para poder sobrevivir. Creo que no es la palabra humildad que se puede aplicar en este caso, ya que leyendo sus textos, Rodríguez impresiona como un personaje sumamente orgulloso. Solamente que su orgullo se asentaba en el poder de sus convicciones y no en el reconocimiento externo o el aprovechamiento de su relación de amistad con Bolívar. Él mismo comentó y cito, en vida de Bolívar pude ser lo que hubiera querido sin salir de la esfera de mis aptitudes. Lo único que le pedí fue que me entregaran de los cholos más pobres, los más despreciados, para irme con ellos a los desiertos del Alto Perú con el loco intento de probar que los hombres pueden vivir como Dios les manda que vivan. Esto me lleva a la disruntiva que enfrentamos como artistas en el día de hoy, particularmente aquellos artistas preocupados por hacer un arte que sirva como agente de cambio cultural y social y que no se limitan a producir obras para que circulen en el mercado. La palabra arte hoy día es un término sumamente ambiguo justamente porque incluye dos actividades potencialmente contradictorias. Una es la ligada a la tradición artesanal de fabricar objetos y la otra la de ayudar a llevar al público de un lugar a otro por medio de una experiencia causada por ese objeto. Una por lo tanto es crear íconos para el consumo y la otra es crear estímulos para la activación. El puente que une ambas tareas es algo que yo defino como artesanía plus. El plus, un ente un poco indefinible, es lo que separa al artista del artesano convencional y que nos da los márgenes dentro de los cuales queremos mover al público. La parte artesanal, la manufactura, es lo que empaqueta y presenta a ese plus. Simultáneamente a su indefinición, el plus es lo que nos obliga a tener un propósito relativamente claro para lo que hacemos. Ese propósito puede ser guiado por el oscurantismo, esperando que las musas y la intuición mágica no se informe sobre lo que tenemos que hacer. Pero el propósito también puede estar informado por una ideología y una visión de la forma que queremos que tenga la sociedad. Es la parte de mercadeo, la voluntad de lograr una marca registrada que se imponga en el público, la que lleva al artista a desarrollar un estilo reconocible que idealmente termine en la producción de íconos. el plus por lo tanto requiere que definamos qué rol tiene la obra individual en la sociedad y qué papel tenemos como artista si individual o integrado en el colectivo social. En ese sentido el artesano convencional tiene la posibilidad de separarse de lo que hace. El objeto bien terminado no tiene nada que ver con sus creencias y funciona independientemente de su religión y de su política. El público acepta o no la obra dentro de los parámetros estrictos que condicionan la producción. Es eso lo que lleva a la admiración del virtuosismo que es la cúspide del logro artesanal. Pero cuando pasamos a la parte plus del arte estamos considerando todo lo anterior más el efecto que la obra produce en el público. Ese efecto es lo que exige que el artista asuma su posición frente a sus responsabilidades sociales. No significa que tenga que dedicarse al mejoramiento de la sociedad pero sí significa que asuma la responsabilidad de hacerlo o de no hacerlo porque eso afecta el tipo y gama de su relación con el público. hay aquí una serie de decisiones individuales y políticas que también tienen implicaciones éticas. Como una parte aquí siempre me intrigó que las escuelas de medicina tienen cursos de ética porque el eventual médico va a intervenir en el cuerpo del paciente y por otro lado que las escuelas de arte donde el eventual artista va a intervenir con la mente y las emociones del público no tenga cursos de ética. Está claro que los dilemas éticos del médico tienen más claridad que los del artista pero sería útil que el artista por lo menos tenga que enfrentar conscientemente lo que la obra puede significar en términos de su ética. Volviendo al ícono tenemos que el cuadro de la Mona Lisa es un ícono dentro de la cultura occidental. lo menciono porque había sacado la palabra ícono del contexto general de las imágenes y la estuve aplicando también a las personas. Normalmente la palabra es neutra o positiva y en el caso de la Mona Lisa es sumamente positiva. No hay muchas obras que merezcan el término y en la historia del arte más recientemente puedo pensar en el Garnica de Picasso el Mijitorio de Duchamp o la Pipa que no es de Magritte. Podemos decir además que gracias a sus obras los autores hasta cierto punto también se han convertido en íconos. Dentro del sistema capitalista y particularmente en su versión neoliberal la producción y autoría de íconos se convierte en el símbolo máximo de éxito. Es lo que permite separar de un público consumidor y admirador tanto al objeto como a su autor convertido en objeto por medio del estrellato. Con ello la posibilidad de comunicación queda excluida. El prefijo ad en admirar significa que no estamos mirando sino que solamente estamos ubicados a un lado y cerca de la actividad de mirar. En términos de comunicación y a pesar de la posible carga emocional la admiración es un proceso de enajenación y no de acercamiento. De ahí mi comentario sobre el peligro de convertir a Rodríguez en un ícono como equivalente a enterrarlo en la historia para mirar la lápida e ignorarlo. Pero es esa tentación frente a Rodríguez que yo comparto la que me lleva a las disquisiciones siguientes empezando por lo que dice el mismo Rodríguez. Cuando hablamos de íconos hablamos de una actividad de consumo. En la conclusión de su libro Educación Republicana de 1849 Rodríguez explica que cito observar es ponerse frente a un objeto para guardarlo es decir para apropiárselo. Reflexionar es hacer reflejar la imagen entre el objeto que la da y el sentido que la recibe. Meditar es ponerse en medio de las imágenes para compararlas es ver a un lado y otro. Se deduce entonces que la educación que Rodríguez quiere está dirigida paso a paso para terminar estimulando la meditación. En la disyuntiva de arte como producción y arte como agente cultural hay artistas que conciben al arte como una forma de servicio social expandido. Algunos se limitan a introducir un poco de creatividad en la asistencia social dado que los servicios tienden a morir en la burocracia. Lo llevan así al nivel que los servicios sociales deberían haber tenido desde un principio. Otros introducen creatividad en la política como una forma de mejorar las relaciones públicas dentro del giro ideológico que le quieren dar. Ambos proponentes terminan atados a la parte narrativa del proyecto y sin lograr un verdadero empoderamiento del público. Muchos proyectos mueren el día que el autor se aleja demostrando la dependencia con respecto a la autoría en lugar de una asunción del poder por parte del público. Esa dependencia eleva la jerarquía del autor y permite su sueño con el nivel de ícono pero sin lograr el pretendido cambio social. se va sin desarrollar la habilidad de meditar o traduciendo la descripción de Rodríguez al presente la habilidad de desarticular y de rearticular utilizando un pensamiento crítico. Es injusto echarle la culpa total de esta falta de nitidez al artista individual. Aunque parezca un oxímorón el triunfo y fama ejemplificados por el logro de un estatus de ícono que premia al individualismo competitivo es una expresión colectiva. Se manifiesta en una ideología internalizada sin cuestionamientos pero el premio anula la posibilidad de empoderamiento de aquel que no es premiado ya que descoloca el punto de mira. Si yo hago arte para ganarla Picasso voy frito por varios motivos. uno es que el arte no es algo que se puede medir cuantitativamente. El otro es que Picasso logró un consenso de que él fue un genio incomparable mientras que yo ni siquiera trato de lograr ese consenso y aunque lo tratara no lo lograría. Si yo hago arte por entender que la mejor manera de contribuir algo a mi sociedad es la medida de mis mejores posibilidades no importa cuánto repercute mi fama su efecto real termina siendo anónimo. Esto no quiere decir que haya que negar al éxito sino solamente que no se permita que interfiera con lo que se hace. Para ser escuchado se necesita cierta credibilidad y para ella un cierto reconocimiento es útil. Constituye una cierta acumulación de poder que puede ayudar en la medida que no se permita que corrompa. Hasta muy recientemente yo no había escuchado la palabra intrusismo para describir a los no profesionales que incursionan en campos en los que no son idóneos o reconocidos. Es una palabra útil y peligrosa a la vez. La había aplicada a alguien que organizó una muestra sobre Leonardo da Vinci de quien se podía decir que también fue un intrusista aunque uno muy respetable. El comisario aparentemente no tenía credenciales ni como historiador del arte ni como comisario. Luego vi la palabra utilizada en Cuba utilizada como argumento para un decreto polémico que es el decreto 349. pretende proteger a los artistas profesionales de la competencia de los amateurs pero es resistido por esos mismos artistas profesionales porque puede ser utilizado como un instrumento de censura. Por un lado intrusismo parece una buena palabra y se podría aplicar a una larga lista de gobernantes elegidos gracias a una fama adquirida en campos que no tienen nada que ver con el gobierno. pero por otro lado si bien evitar el intrusionismo asegura el profesionalismo también impide las aproximaciones multidisciplinarias y transdisciplinarias al conocimiento. Simón Rodríguez para el caso es un ejemplo que podría ser clasificado como un intrusista pero no es algo que lo descalifique sino al contrario. Esto nos lleva a otro tema uno que vincula la definición del arte la discusión sobre su uso en los párrafos anteriores y la educación. Todos esos puntos se fusionan en la actitud que podemos tener frente al conocimiento y su administración. El intrusismo está basado en la noción fragmentada del conocimiento. Ve al conocimiento como un campo reducido a lo que ya se sabe clasificado en distintas ramas de carácter instrumentalizable, administrable y factible de ser repartidas entre distintas profesiones. En consecuencia, salir de una profesión adquirida para luego improvisar en una profesión ajena es intrusionismo. La idea es útil en cuanto que como artista no se me permite hacer una intervención quirúrgica en el cerebro del vecino, por más bella que sea mi performance. Y al revés, lleva a que en 2013 fuera expulsado un cirujano británico, Simon Bramhall, de su profesión, porque, orgulloso de su tarea, había quemado sus iniciales en el hígado de una paciente después de un trasplante. El uso de intrusismo para criticar la falta de profesionalismo o el fraude es atendible cuando se habla de disciplinas instrumentables. Pero es un término más difícil de aplicar cuando hablamos de metadisciplinas como lo es la filosofía. ¿En qué medida se comete un acto amateur cuando un filósofo especula sobre un caso médico? Cuando Leonardo incursionaba en todas las ramas del conocimiento de su época, eso era bastante fácil. La banca de datos era relativamente reducida, los límites entre las posibles clasificaciones eran nebulosos y las especializaciones eran menos profundas. La filosofía se manejaba entre lo instrumentable y la especulación pura, pero sin marcar fronteras. En el caso de Leonardo también ayudaba que el tipo era bastante brillante. En menor medida, lo mismo se puede decir de la situación de Rodríguez, aunque éste pretendía menos y marcaba sus fronteras. En Leonardo, la metadisciplina probablemente era la investigación. Si había que definirlo, diría que su profesión era la de ser curioso y de allí subdividía sus habilidades. En el caso de Rodríguez, probablemente su metadisciplina era la pedagogía. Eso lo separaba de otra gente como su parcialmente contemporáneo Pestalozzi, para quien la pedagogía era más especializadamente su disciplina. En el arte, esa separación entre metadisciplina y disciplina también existe. Desgraciadamente no es asumida y es allí donde la palabra arte es tan ambigua. Cuanto más artesanal, más disciplinario. Cuanto más plus, más metadisciplina. Cuando yo era estudiante y veía que Picasso hacía sus cuadros, pero también hacía esculturas y luego grabado y luego cerámica y todo lo hacía bien, mi impresión era este tipo es un genio, se las sabe todas. No me daba cuenta que lo que estaba admirando era a un artista multiartesanal o multidisciplinario y que eso no tenía nada que ver con el plus del arte. Hoy, Picasso me interesa mucho menos y me inclinó más por Duchamp. Duchamp me propone juegos cognoscitivos y me estimula no a pintar mejor, esculpir mejor o grabar mejor, sino a pensar, a conocer y a explorar mejor. En términos de educación, esto nos enfrenta a un desafío mayor. Es fácil enseñar a pintar, a esculpir y a entrenar en medios técnicos. es difícil llevar al estudiante a que piense, a que aprenda y a que explore por sus propios medios. En su Educación Republicana de 1849, Simón Rodríguez, sin saber lo que iba a pasar en nuestro tiempo, proclamó que educar es crear voluntades. Mencionaba que enseñar es lo que los padres quieren que suceda en las escuelas, mientras que si se educara realmente, los padres se ofenderían. El oficio de los maestros es engañar muchachos por orden de sus padres. Hoy, la autoridad de los padres ha sido disminuida. En la duda de quién es el dueño de los niños, si los padres o el Estado, el Estado, o mejor dicho, la ideología al que Estado sirve, ha estado ganando. Los padres todavía creen en su derecho de propiedad, pero la ideología general determina que hay que estudiar para funcionar dentro de un sistema que retribuye el estudio con la posibilidad de sobrevivir. La economía beneficia a la estructura de poder y ésta se basa parcialmente en la competencia con otros países. De ahí que la educación ha dejado de ser tal y se ha convertido en un entrenamiento laboral. Nuevamente, Rodríguez advirtió, el título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es, el que enseña a aprender. Continúa comentando que no es el que manda a aprender el que indica lo que se ha de aprender o el que aconseja que se aprenda. En su versión de Sociedades Americanas en 1828 que continuó en 1842, Rodríguez define esto en el contexto de lo que él ve como la enfermedad de su siglo. Cito, la enfermedad del siglo es una sed insaciable de riqueza que se declara por tres especies de delirio, tráficomanía, colonomanía y cultomanía. Es en ese mismo texto donde Rodríguez se sale con mi frase preferida que es tratar con las cosas es la primera parte de la educación y tratar con quien las tiene es la segunda. Coherentemente con esa permanente crítica de la estructura de poder como pedagogo también proponía que en lugar de latín se sellara quechua. El latín es algo que solo se utiliza en las iglesias y más en general en su tratado sobre las luces sobre las virtudes sociales de 1840 dice hacer negocio con la educación es puntos suspensivos diga a cada lector todo lo malo que pueda y todavía le quedará mucho por decir. negando el copyright que endiosa al autor y fija la propiedad individual de las ideas sus ideas pasan a ser de dominio público. En Sociedades Americanas de 1828 comenta los autores que obtienen privilegio de publicación protestan en la primera hoja de sus libros perseguir con todo el rigor de la ley a los falsificadores de sus obras yo no amenazo solo pido a mis contemporáneos una declaración que me recomiende a la posteridad como el primero que propuso en su tiempo medios seguros de reformar costumbres para evitar revoluciones empezando por la economía social con una educación popular reduciendo la disciplina propia de la economía a la destinación a ejercicios útiles y deduciendo de la disciplina el dogma lo que no es general no es público y lo que no es público no es social la verdad que no es nada fácil no convertir a Simón Rodríguez en ícono pero mejor en su lugar sigamos sus instrucciones y continuemos como buenos amigos su obra muchas gracias ese párrafo donde escribís que enseñar técnicas a pintar a grabar es fácil pero que enseñar a a pensar es un desafío mucho mayor me gustaría pedirte si podemos profundizar en este comentario la enseñanza en general está basada la palabra enseñar es una palabra nefasta está basada en un repertorio de conocimientos que ya existe y que generalmente termina formulado en recetas que se pasan aprendes a pintar aprendes a esculpir determinar con determinados criterios ya establecidos que definen a la técnica como una disciplina cerrada y que dentro de un sistema cerrado o sea yo me acuerdo cuando la fotografía la celigrafía el offset eran todas técnicas que no cabían dentro del panorama de lo que se consideraba arte hoy la fotografía es aceptada la celigrafía también y el offset un poco menos pero si viene firmado está bien pasa entonces perdemos de vista primero que que lo que conocemos es muy es ínfimo es un campo súper limitado y pequeño y lo que no sabemos es enorme infinito y que nunca lo vamos a conquistar pero pensar justamente se dirige a lo que no conocemos se dirige a especular en ese campo de la ignorancia que a mí me fascina mucho más que el campo de lo conocido entonces la enseñanza está en parte para cementar esa plataforma chica de lo conocido y a lo mejor expandirla un poco pero no está armada para especular sobre lo imposible sobre lo absurdo sobre lo que no lo que no puede ser o lo que no podría ser o por lo menos ver que pasaría si que son todas cuestiones que están dentro de la creación artística dentro del plus y no dentro del empaquetamiento entonces aprendemos en la escuela tradicional a empaquetar cosas pero no a enfocar en qué es lo que vamos a poner dentro del paquete y lo que se vende es el envoltorio y si está firmado mejor pero estamos en eso en parte es por un consenso aragán digamos cultural y en parte es por araganería más puntual de que si yo te puedo enseñar a mover el pincel de aquí para allá pero no te puedo enseñar a tener ideas y claro no podés o sea si enseñas a tener ideas corres el peligro de implantar ideas pero el desafío está en crear situaciones que saquen el ruido de la información muerta y te permitan enfrentar la posibilidad de ver la ignorancia como un campo para explorar y ese es el desafío de la pedagogía que no está siendo enfrentado frontalmente el que pasa si abre un panorama a todo lo que yo digamos a todo lo que es nuevo y desconocido y eso me parece que es una de las cosas más importantes porque hay otra que es la creatividad puede estar en distintas áreas el arte necesita creatividad pero no necesita repeticiones como seguir pintando o seguir esculpiendo o seguir entonces ¿cómo se abre eso? y ¿cómo es que una vez que se abre se desarrolla? esa es mi principal preocupación mira lo que pasa es que si empezás enseñando a través de una técnica no es que elimines la posibilidad del arte pero estás condicionando la especulación a lo que la técnica te permite especular yo siempre decía a mis estudiantes mirar al universo a través de un palito con pelos no es una forma eficiente de mirar al universo y también les decía si yo les enseño a utilizar un microscopio electrónico que en total perfección lo único que voy a lograr es que nunca se enteren de que hay estrellas y al revés si les enseño a usar un telescopio nunca van a entender que hay átomos o moléculas o lo que se ve en el microscopio entonces el asunto es al revés el asunto es dentro de esa pregunta ¿qué pasaría si encontrar un problema interesante para seguir y después ver cuál es el instrumento técnico más apropiado para explorar esa pregunta? y a veces el pincel con pelos el palito con pelos puede servir y a veces no pero no puede condicionar esa exploración entonces si pintas un cuadro tenés que pintarlo porque estás reinventando la pintura como si fuera por primera vez y como que nunca existió pintura antes eso en términos técnicos en términos de conocimiento si querés saber qué es lo que hicieron otros pintores porque como un buen científico también haría tiene que estar al tanto de a qué nivel está el conocimiento para poder saber si se puede contribuir algo o no y eso es complejo porque es complejo en el sentido de que en nuestra cultura tenés un énfasis a favor de lo original y en contra de lo derivativo que en cierto modo es correcto o sea lo derivativo no contribuye al conocimiento muchas veces pero en determinados contextos si tenés que reinventar la rueda aunque haya sido inventada del otro lado porque en tu entorno esa rueda todavía no existe y necesita ser inventada y es mejor casi que sea reinventada y no importada entonces tenés ahí todo un campo más nebuloso que no es tan tajante como podría ser o como nos gustaría que fuera pero son hay palabras que están siendo usurpadas y cambiando de sentido entonces original hoy quiere decir que tenés una marca comercial que no se confunde con otras marcas comerciales y que como individuo te podés promover y llegar a ser un ícono en lugar de estar contribuyendo a una cultura colectiva donde no importa realmente quién es el autor incluso en fin Miguel Ángel Leonardo y Picasso se están aguantando pero en 500 años anda a saber si alguien se acuerda de ellos y sin embargo es el modelo con el cual estamos actuando la otra cosa es creatividad y creatividad puede ser abierta como debería ser en el arte o puede ser aplicada y en estos momentos en el neoliberalismo lentamente creatividad se está confundiendo con ingenio y es un ingenio aplicado al lucro pensar fuera de caja significa ver qué posibilidades hay desde el punto de vista de lo que está dentro de la caja para ampliar lo que está dentro de la caja y traerlo a la caja y no te permiten seguir pensando fuera de la caja y quedarte afuera o de cuestionar la caja misma y ver bueno quién puso la caja ahí entonces hay todo un idioma de creatividad aplicada al empresismo que está lentamente influyendo al arte y el arte cada vez más ingenioso y más bien empaquetado y espectacular y menos generador y productor de conocimientos nuevos compartiendo un poco también experiencias que hablamos acá en este ámbito pensando qué hacemos con esta carrera de artes visuales y descartando de cuajo la palabra enseñar a veces encuentro en el en compartir maneras de estimular a pensar o de estimular a ser que como los que coordinamos estas situaciones de intercambio podemos caer en cuestiones como muy ilustrativas cuando solamente nos posicionamos desde el principio con experiencias o ejercicios que tengan que ver con estimular el pensamiento de manera tan general y he encontrado con algunas experiencias que estimulen el pensar desde el hacer valiéndonos en los oficios ciertas llaves que abren como puertas hacia el mismo lugar que estás diciendo vos pero creo que mi desafío personal tiene que ver con de qué maneras podemos sin caer en mirar el universo a través del palito con pelos que pasa si usamos el palito con pelos o cualquier otro oficio que esté a la mano para no diferenciar tanto la situación simplemente lo comparto porque adhiero a todo lo que decís y me resulta muy estimulante pero bueno de repente en términos más concretos como ves vos este intercambio entre el que está de un lado y el grupo de nueva gente que viene a compartir en estas clases como te posicionas vos ante tus clases o que nos compartas más desde lo concreto como ves la situación yo no estoy en contra de hacer cosas obviamente estoy en contra de que la forma de hacer condicione la forma de pensar y en última instancia es un asunto de de analizar el poder quien tiene el poder donde está ubicado cuanto tengo yo porque no lo tengo si no lo tengo quien impide que lo tenga todo eso es una especie de razonamiento político si querés en términos de distribución del poder que se traduce en la relación con los materiales y con lo que estás haciendo y con la sociedad te voy a decir yo incluso bueno soy obviamente bastante anarquista y mi anarquismo se desarrolló viendo mi reacción con el lápiz en qué medida yo estaba dominando el lápiz y en qué medida qué pasaba si permitía que el lápiz hiciera decisiones por mí y cómo negocio esa distribución de poder hasta que juntos en un equipo horizontal llegamos a un producto y eso es pedagógicamente hablando muy distinto a lo que se hace en la escuela tradicional este a mí me parece que bueno que el alumno tiene que imaginar empezar por la imaginación y con esa imaginación todo sirve y dentro de ese todo sirve vas enfocando cada vez más precisamente en qué cosas son útiles para lo que estás explorando y buscando y yo nunca pinté realmente pero no es que me niegue a pintar es que nunca tuve necesidad de usar la pintura para lo que a mí me interesa o el video para el caso tampoco nunca hice video realmente porque no se aplica a mi exploración cognoscitiva que es la que a mí me parece más importante este yo un día hice que mis alumnos dibujaran con los pies o sea una naturaleza muerta tradicional como modelo y tuvieron que dibujar con los pies y lo que fue interesante y yo no había previsto es que nadie utilizó una goma de borrar para corregir lo que estaban haciendo con lo cual en la discusión posterior llegamos a la conclusión que la goma de borrar era una herramienta ideológica conectada al uso de la mano y que esa ideología ya no funcionaba con el pie y que cuando estaban dibujando con el pie en realidad lo que con la mano era un error con el pie era un cambio de dirección que llevaba a otras conclusiones entonces de alguna manera todo el mundo estaba contento y admirado con lo que hizo con los pies aunque en términos manuales era horrible y en términos de pie estaba bien y discutimos en Estados Unidos te mandan para recabar fondos postales de descapacitados donde gente dibuja con la boca o en fin o con el pie pero son productos que te hacen admirar como con la boca alguien pudo pintar como si tuviera una mano o sea la ideología de la mano somete al descapacitado y lo pone en una situación de competencia en lugar de permitir que elaboren su propio lenguaje o es como los veganos te inventan una hamburguesa que parece ser de carne pero no lo es en lugar de desarrollar una comida creativa desde el punto de vista de ser vegano que es una posición éticamente totalmente compartible aunque a mi no me gusta la comida pero eso otro problema pero hay siempre una especie de colonización de algo porque el poder está buscado en un punto externo a uno y que lentamente te va llevando a someterte y es ese sometimiento que si lo identificas te permite reconstruir toda la estructura yo una vez hice un esquema de una figura anatómica en donde la figura come entra por la boca lo que es el futuro lo digiere en el estómago que es el presente y después lo excrementa que es el pasado y ese es un poco el esquema en el que nos manejamos y resulta que toda la pedagogía está basada en la parte del excremento y no la parte de alimentación que esa es la moraleja es una frase que me gustó mucho la asunción del poder por parte del público para que las obras no mueran en los autores me pareció super interesante porque en términos educativos eso contempla que se vaya a toda la sociedad que no se vaya en el cambio educativo solamente a la educación de los artistas y eso me hizo acordar que yo hablé el año pasado con la directora del Museo de Bellas Artes de Entre Ríos de la provincia donde vivo y me decía que había un problema que de repente los museos se habían vuelto abiertos a la comunidad pero no comunitarios realmente porque cuando venían los padres o las madres a los museos no se animaban a entrar a ver muchas obras porque sentían que no las entendían por eso les hacía como un rechazo tener que entrar entonces acompañaban a las exiges hasta la puerta del museo dejaban que entren con los profes y después se quedaban ahí afuera fumando cigarrillos y hablando entre padres entonces mi pregunta iba más ¿hacia dónde proyectás que tiene que ir todos los los caminos de la educación para poder generar los cambios educativos más profundos? como que no puede terminar solamente en los estudiantes jóvenes sino que tiene que haber una educación total también para mayores digamos de alguna manera eso algo así hay dos partes en eso una la educación en general que en el presente es una educación mirando hacia el pasado y cuantitativa aprendes a contar aprendes a acumular letras para hacer palabras aprendes a rendir cuentas o sea incluso el idioma está condicionado por la contabilidad y entre el jardín de infantes y la escuela de arte la parte de imaginación está por lo menos seriamente limitada a mí me parece que el arte bien entendido como un instrumento de conocimiento es una metadisciplina general que debiera informar a todas las otras disciplinas la ciencia en ese sentido es como para mí una subcategoría del arte enfocada en lo predecible y lo contabilizable y lo repetible mientras que el arte utiliza todo eso pero también utiliza todo lo opuesto para después negociar con la realidad que se puede formalizar en una obra y que no y no entiendo por qué eso se excluye del programa pedagógico salvo que como hay zonas no aplicables por lo tanto no sirven para el entrenamiento dentro del mercado laboral pero la la paradoja es que si todos pasáramos por una educación integral funcionaríamos mucho mejor en el mercado laboral y al final incluso incrementaríamos el lucro de aquellos que lo quieren esa es una parte la otra parte es la función del museo y la función del museo es muy compleja porque fundamentalmente es un depósito de valores el museo es una caja fuerte que te permite ocasional te permite el ingreso ocasional para ver lo que está guardado en la caja fuerte el museo no es una institución abierta que sale tanto para afuera como cosas que entran para adentro y eso es por el valor de los objetos expuestos que no solo es el valor económico sino también es el valor simbólico o sea lo que se guarda en el museo refleja un canon que está determinado por los que controlan digamos el ingreso a la cultura y no está controlado por el público y eso no quiere decir que esté mal no quiere decir que haya que popularizar el arte o hacerlo más trivial pero sí implica que el museo debería de analizar su propia distribución de poder y ver cómo se puede redistribuir eso y mientras se mantenga la división entre curadoría o comisariado basado en la erudición de la tradición artística por un lado y la parte educativa como una función de relaciones públicas y de difusión pero a un nivel más bajo por otro vamos a tener ese problema que este muchacho nos describió para Entre Ríos recién cuando el museo se entienda como una institución pedagógica no diseñada para aumentar el consumo de lo que tiene expuesto en la pared sino para incrementar la habilidad de pensar creativamente en el público vamos a obtener una aproximación a una solución en el momento los museos calibran su éxito por la cantidad de gente que circula por el edificio y generalmente miden cada persona que entra clic clic y al final cuanto más gente tienen más pueden ampliar el edificio y más fondos tienen para ampliar el clic y la cantidad de gente que entra y el museo no se preocupa por cuántas mentes fueron cambiadas a través de la circulación y podés tener que un museo de barrio puede cambiar 100 personas en 1000 mientras que el museo de arte moderno o el pompidú solamente cambian 10% por 1000 y por lo tanto el museo de barrio es mucho más importante que el megamuseo en fin pero no hay cifras sobre eso pero tampoco hay ganas de determinar ese cambio en la persona es solamente cuantitativo o sea volvemos a llevar todas las estadísticas y no a tratar con la empatía y la vivencia del individuo solución no tengo recetas pero por lo menos la conciencia de esos problemas puede generar algo y retomando esta respuesta que recién dabas y pensando también en ese aspecto de dimensión ética y vinculado a la proyección o a la dimensión social del artista que aparecía en tu charla quería preguntarte si podías por ahí comentar o compartir algunas de las experiencias concretas que o estás desarrollando ahora en Montevideo que la haces un ratito o tus experiencias en otro momento en Colombia no recuerdo si en La Habana también pensando también en tomarlo también como posible diálogo o ejemplo con cuestiones que desde la UNSAM y concretamente desde el instituto estamos desarrollando en esta inscripción digamos muy fuerte territorial que tiene la universidad y proyectos que bueno están en curso pensamos a futuro si podías compartir un poco de esas experiencias concretas tuyas lo más reciente digamos lo que estoy trabajando ahora en Montevideo que es con el centro el centro de fotografía en Montevideo empezó a construir galerías callejeras que son una serie de paneles entre 30 y 80 metros de recorrido en donde la idea original era llevar el arte al pueblo entre comillas y poner fotografías digitales pedían proyectos de fotógrafos o artistas para el evento y con eso en cada barrio tener un acceso a la gente de gente que no iría a la galería para ver obra en ese proceso estamos tratando de invertir el asunto en lugar de aunque no se excluye la idea de mostrar proyectos estamos tratando de generar en los barrios grupos que empiecen a analizar la identidad del barrio y esa exploración eventualmente es ponerla en la galería como un espejo identitario y yo mismo descubrí hace poco fue un barrio que yo nunca había ido y es el barrio Peñarol que es un barrio muy interesante en Montevideo pero mi ignorancia de Peñarol en parte porque en fútbol soy nacional me hizo darme cuenta de algo que me pareció muy importante para mí por lo menos que hace 55 años que vivo en Nueva York sigo de paso pero estoy ahí y si me preguntan de dónde soy mi relación es que soy latinoamericano o uruguayo obviamente pero me doy cuenta que en Latinoamérica conozco quizás la mitad de los países o sea decir que soy latinoamericano es como verdad medias en cierto aparte que en Latinoamérica es una construcción un poco rara entonces soy uruguayo pero si me pongo a pensar Uruguay conozco Montevideo y las playas y estuve un par de veces en Salto pero nunca estuve en Tacuarembó a pesar de que es el lugar donde nació Gardel y nunca estuve en cantidad de otros lados entonces en realidad soy de Montevideo pero esa ida a Peñarol me hizo ver que incluso Montevideo yo conozco tres, cuatro barrios y lo demás nunca estuve entonces al final llegaron bueno yo soy de Positos y que mi pasaporte no debía ser de Uruguay o de Latinoamérica sino debía ser un pasaporte de Positos y que eso me refleja y que si yo me encuentro con un hispanoparlante afuera y por el acento lo empiezo a identificar y termina en que es un uruguayo la pregunta siguiente es de dónde sos el 50% es de Montevideo entonces la siguiente es de qué barrio ah soy de Positos ah y ahí empieza en qué calle a qué escuela fuiste bla 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 y es casi como que somos parientes entonces que entre la ciudadanía barrial y la ciudadanía global que te obliga a pensar en ecología en inmigrantes en todas esas cosas sumamente incómodas pero que hay que tener responsabilidad todas las otras construcciones son construcciones muy artificiales y políticas que sirven a intereses que no tienen nada que ver ni con la construcción de una cultura ni con la construcción de una comunidad y que la comunidad está en el barrio entonces una vez que estás en el barrio con el concepto de barrio tenés que en el día de hoy hay barrios virtuales o sea hay comunidades de intereses que te acercan a alguien en la China mucho más que a alguien en mi caso de Salto o de de Bolivia que nunca estuve y que en el barrio físico hay una responsabilidad o sea das la cara y que en el barrio virtual no das la cara entonces hay cantidad de dinámicas barriales pero irresponsables y que lentamente ese barrio virtual está anulando al barrio físico entonces la gente va a Facebook en lugar de ir a café y la función ahora en la que estamos enfocando en los barrios es dado que hay teléfonos inteligentes que ya hacen que el aparato fotográfico ya no sea un aparato artisanal aparte de anacrónico sino que el concepto de fotografía es un concepto ya una extensión corporal es un aparato prostético como los lentes similar a los lentes ya no es la cosa especializada y que todo el mundo lo tiene entonces ver cómo funcionás el concepto de barrio en una escala más integrada en la que la responsabilidad pasa al virtual y la inmediatez pasa a lo físico y dentro de eso ir desilvanando qué es lo que hace que el barrio sea un barrio porque si cruzas una calle estás en otro barrio qué es un mapa dentro de eso qué código utilizas para ubicarte entre tu casa y el centro cultural del cual estamos operando e idealmente para mí que es lo que estoy empujando más es que el centro no sea un centro cultural deportivo político sino ir a la escuela y usar la escuela como el centro de actividad y lentamente lograr que los cursos de la escuela se localicen y de ahí se haga la extrapolación o sea en lugar de estudiar el mapa de Europa primero o el mapa de Estados Unidos o el mapa de Latinoamérica estudiar el mapa del barrio ver por qué los nombres de las calles en general tienen se refieren a gente que nunca puso un pie en el barrio siempre gente de afuera por qué un edificio es declarado como edificio histórico si dentro del barrio no tuvo ninguna influencia qué edificio dentro del barrio uno querría que no se demoliera a pesar que no es un edificio histórico qué edificio está envejeciendo y qué edificio está en decaimiento qué edificio de otro barrio te gustaría que esté en tu barrio y cómo lo traslada fotográficamente y ese tipo de cosas entonces son ejercicios que se refieren a esas cosas localizadas en el entorno pero sin solución cerrada cualquier solución sirve y va llevando a otras e idealmente logra que el barrio mismo elabore sus propios ejercicios al respecto y vaya siguiendo construyendo la identidad así esa es una respuesta la otra respuesta fue la Bienal de Mercosur en 2007 fue la sexta en la que el curador en jefe que era Gabriel Pérez Barreiro un amigo de antes inventó el título de curador pedagógico para esa Bienal y me enchufo en eso al principio incluso no me había interesado pero el asunto fue muy interesante porque de hecho lo que hice fue convertirme en embajador del público frente a la Bienal y mirar a la Bienal a través de los ojos del visitante y lo que hicimos fue pedirle a los artistas invitados que en dos párrafos o menos explicaran qué problema estaban resolviendo con la obra que estaban exponiendo y esa fue la parte más difícil lograr que me dieran unos párrafos comprensibles pero una vez logrado eso esos párrafos estaban puestos en pequeños muros cerca de las obras y el público leía la descripción veía la obra y después juzgaba si la obra efectivamente estaba resolviendo el problema o no y en el murito había bolsillo de plástico en donde se ponían los comentarios para que el público siguiente los leyera o sea se comenzó un proceso de educación del público por el público y también de retroalimentación para los artistas o sea había ideas y críticas agudas que fueron útiles para los artistas cuando las vieron y simultáneamente mandamos ejercicios un poco del tipo que acabo de escribir pero relacionados a esos problemas a las escuelas del estado de Río Grande en 50 ciudades en donde no se hablaba de la obra sino se hablaba de los problemas que habían generado la obra y enfrentar al estudiante a encontrar soluciones sobre esos problemas para cuando vinieran a la Bienal reconocieran las obras de los artistas correspondientes y decidieran que mi solución es mejor o aún no se me había ocurrido o lo que sea el asunto era poner al visitante no en una posición de consumo de la obra sino de colega del artista frente a tener que resolver el problema con una solución apropiada y lo interesante ahí es que el público tenía la libertad o el estudiante tenía la libertad de explorar una solución en cualquier disciplina que quisiera mientras que el artista en general solamente buscaba una solución que surgía del arte del arte en términos disciplinarios o sea que el público o el estudiante tenía una mayor libertad para explorar estas cosas que el artista mismo entonces no necesariamente la solución artística era la mejor era la mejor artísticamente hablando pero no en términos de conocimiento y todo eso fue una experiencia de hecho esa experiencia fue la que me llevó realmente a tener mucho más interés en la educación que en la producción artística en mi producción entonces hacer arte ahora es un hobby y la parte educacional es realmente lo que me parece importante antes antes habías hablado un poco sobre cómo se sobrepone el ingenio por sobre la creatividad en las producciones artísticas y me interesa ver cómo se podría redondear en el ámbito del arte actual cómo poder sobrevivir del arte al mismo tiempo que no sucede digamos ese desbalanzamiento digamos de las cosas yo no no tengo problemas con el ingenio o sea me parece una actividad muy muy importante pero el ingenio es algo muy limitado porque consiste realmente en utilizar elementos conocidos y reagruparlos para aumentar la resonancia es como buscar cómo amplificas el sonido de las cosas que tenés o sea no crea conocimientos nuevos sino que enriquece los conocimientos que tenés y es por eso que el ingenio es tan importante como manifestación creativa dentro del razonamiento empresarial en cambio el arte debería de ir más allá de eso debería producir conocimientos nuevos está bien que use el ingenio pero tiene que trascender el ingenio el ingenio es como muy limitado en términos artísticos no sé estás buscando una receta sobre eso o estás no, no, no no, no es un comentario crítico no, porque el asunto es tuve esa discusión ayer entramos a hablar de misterio ahí o sea el ingenio no se dirige al misterio y el arte sí pero la palabra misterio es un poco difícil porque uno en general la asocia con el oscurantismo y para mí hay dos actitudes frente al misterio una es la pasiva resignada el misterio está ahí yo no puedo hacer nada que la iglesia se encargue del misterio o Dios lo resuelve y mi función es rezar y la plegaria pasiva digamos y el misterio queda ahí y la otra es activa que para mí es la artística y está la científica o sea la científica trata de ir hasta el punto que el misterio desaparece porque al final muchas de las cosas que parecen misteriosas son predecibles y hay que ir por el camino de la predicción y resolverlo o son predecibles retroactivamente o sea te das cuenta que cuando llegas en realidad hay una una secuencia lineal y hay otros que no otros que siguen en el campo de la ignorancia y que el arte identifica establece los límites pero no resuelve y es en esa actividad en donde el misterio se convierte en un desafío y no en algo curantista se convierte justamente en la zona que tratas de resolver y de lidiar con ella aunque sabes que no la vas a resolver y es ahí donde se separa la creatividad artística de la creatividad ingeniosa volviendo al tema de la educación yo quería hacerte esta pregunta vos por un lado decías que los padres en cuanto a los hijos tienen como esa creencia de potestad o propiedad privada sobre los hijos y en oposición la escuela es como una reproducción de ideología del Estado recuperando tu cita Rodríguez sobre lo público ¿cuál sería el espacio de lo público en la educación y en el aprendizaje? Yo siempre tuve gran admiración por la escuela pública gratuita secular y obligatoria y me llevó bastante tiempo darme cuenta que en el fondo fue una maniobra para solidificar la nación Estado y adoctrinar a los niños para que crean en ella y no tiene nada que ver con que el proceso sea positivo o negativo o sea sigo creyendo en la ciencia gratuita pública y secular pero que había una intención atrás política con la que tengo problemas por otro lado o sea era un sistema de apropiación del niño por el Estado tratando de superar la parte negativa implícita en la apropiación familiar en donde te adoctrina con la religión con cantidad de valores que pueden ser incluso asociales digamos la interpretación más esclarecida sobre la función del Estado es la de protección del niño o sea de entrar cuando el adoctrinamiento familiar es demasiado negativo y tratar de protegerlo pero de hecho es un conflicto de quién es el dueño acá y quién manda y lo que se pierde en el camino es el lograr un sistema de educación que logre que el niño sea propietario de sí mismo y eso nunca está explicitado como propuesta o sea está vagamente explicitado en las escuelas constructivistas y más algunas que otras y diría que no sé cuántos conocen Reggio Emilia que sí enfoca desde ese punto de vista pero desgraciadamente Reggio Emilia termina a los seis años o sea de cero a seis y después pasa cualquier cosa pero por lo menos un sistema público y gratuito no es una escuela privada en los demás países esos sistemas Montessori y compañía son escuelas privadas que al final estratifican a la sociedad aún más de lo que ya está estratificada pero como teoría yo creo que si partís de que bueno el propósito de esto es que el niño sea propietario de sí mismo y ver qué sistema pedagógico elaborar de esa frase te abre caminos mucho más interesantes no sé si enfoqué a la pregunta pero tenía ganas de decirlo muchísimas gracias Luis gracias